Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a Rafael Leao, gente, que salió el día de hoy, 149 minas vale este Rafael Leao, gente Decir que para mi punto de vista no vale la pena, ¿por qué? porque tiene 4-4 bien, elevado bien Pero es un jugador que este año no va a servir muy bien porque es un jugador alto, que este año los jugadores altos no son muy meta, no funcionan muy bien Si bien es rápido, su tiro, las primeras 3 stats de tiro son buenas, pero después tiro largo, bolea Son bastante malas penales, puede sentar un poco más igual, pase largo es malísimo, pase corto pues está bien En regate tiene muy poco balance, aunque tiene bastante agilidad, muy poco balance, buena fuerza, buena energía Yo creo que tal vez en el campo se va a sentir un poco tronco, vale 140.000 monedas, si bien, no sé, yo en mi punto personal no lo utilizaría Si lo llegué a utilizar, le pondría motor definitivamente para subir la agilidad porque sí se va a sentir un poco tronco en el campo, gente Y pues pasamos a los jugadores que yo pondría, portugueses definitivamente Cristiano Ronaldo Si bien vale, creo que 210.000 monedas, vale más, vale la pena ahorrar esas monedas Porque Cristiano va a ir mucho mejor, aunque también es un jugador alto, gente Su tiro a este Cristiano es brutal Tiene la ventaja de que tiene 5 skills y su ayuda que no necesito tan tosco porque puede hacer unos regates para quitarte a los jugadores Tal vez también le falta un poco de balance, pero le ayuda a que tenga muchísima compostura Es una carta mucho mejor que ese Rafael Leao seguramente Y luego en la serie de esta Mertens que vale 200.000 monedas o 190.000, depende del día 4-4 le va a dar un ataque, este va a ser mucho mejor que Rafael Leao, es bajito, rápido, buen tiro, buen pase, buen regate, buena energía Es un jugador super meta este año este Mertens, va brutal, gente La gente que no ha probado, probablemente este es el Mertens Headliner, pueden ir por cualquier otra versión que sea más barata Muy bueno este Mertens, y este Venger que vale como 152 monedas, es el 87 de media Es 10 veces mejor que Rafael Leao porque tiene 5 de pie débil, 4 skills elevado, elevado Tal vez ahí lo único que le falla es que tenga elevado también en defensa Rapidito, tiro brutal, pase bueno, regate brutal La gente que lo ha probado sabe que este Mertens Headliner es un matador Y pues, cualquiera de estas 3 cartas me parece mejor opción que Rafael Leao Incluso este Yoao, Pedro, gente, que se lo pueden hacer gratis Este no lo puse como opción de la serie, porque no creo que, o sea, yo creo que a mucha gente le da pereza hacerlos Pero este Rafael Leao es mejor, es elevado en ataque, también tiene una estatura aceptable 4-4, buen ritmo, mejor tiro que el de Rafael Leao, mejor pase que el de Rafael Leao Mejor regate que el de Rafael Leao y mejor estatura de físico que Rafael Leao ¿Por qué te vas a referir a Leao si tienes gratis a Yoao, Pedro, que es mejor en todo menos en el ritmo? O sea, gente, es ahí cuestión de gustos Y vean las stats, estas, los detalles, no vean las stats generales Que tal vez en estas generales se pueden ir un poco por Rafael Leao, pero no vean estos los atributos Es mejor este Yoao, Pedro, tiene stats más importantes Y en rasgos tiene tiro colocado, lo cual este Rafael Leao, ¿qué rasgos tiene? Con estilo simplemente, porque los otros dos son de CPU Prefiero tiro colocado, la verdad, con estilo, tiro colocado ayuda mucho más in-game Y pues bueno, gente, ese sería el análisis y vamos a ver la solución Bueno, gente, estamos con la primer plantilla, gente, es esta del Milan Aquí estamos con la primer plantilla, gente, en esta plantilla Tiene un precio de $42.000 en Xbox y $44.000 en Play Da un sobre medio X, medio M, así que no lo comparamos mucho Estos son los jugadores, nos ocupa el cambio de posición y la altad Empezamos en portería, gente, con Sirigu Sirigu vale $3.700 en Xbox, $4.300 en Play Lateral por derecha, Florenzi Florenzi vale $1.500 en Xbox, $1.700 en Play Ruganil lo tenemos en el centro 2.000 monedas en ambas consolas Itzo, $1.800 en Xbox, $1.600 en Play Kolarov, $2.400 en Xbox, $2.200 en Play Lucas Leiva, $3.500 en Xbox, $4.000 en Play Higuaín Higuaín, $6.300 en Xbox y $6.800 en Play Edin Seco, $3.900 en Xbox, $3.700 en Play Este Ilicich, $4.800 en Xbox y $4.000 en Play Zlatan, $6.000 en Xbox, $6.500 en Play Y Lukaku, $6.900 en Xbox y $7.200 en Play Esta sería la primera plantilla, gente Y vamos con la segunda Bueno gente, aquí estamos con la segunda plantilla El sobre que da, pues es un sobre de pack de jugadores Electrum, igual a este tipo de sobres, pues lo que importa Es la suerte, pero no me parece un sobre tan bueno Vale $75.000 en Xbox y $80.000 en Play Esta plantilla, esta sería la plantilla, gente No se ocupe cambios de posión y lealtad de ningún jugador, gente Puedes decir que es una plantilla bastante fácil de hacer Primero que nada, en lugar de este Unana Podrían colocar a cualquier 1.85 que ustedes tengan en el club Eso les abarataría las monedas Y aquí pueden colocar también a Havers Y vamos a empezar En portería, Anthony Lopez, $5.800 en Xbox, $7.000 en Play Cancelo por derecha, $8.200 en Xbox, $7.600 en Play Luego Pepe, $5.300 en Xbox, $5.700 en Play Danilo Pereira, $2.400 en Xbox, $2.200 en Play Onana, $5.200 en Xbox, $5.600 en Play William Carvalho, $1.700 en Xbox, $1.800 en Play Thomas Müller, $12.500 en Xbox, $14.500 en Play Brand, $4.000 en Xbox, $4.400 en Play Guedes, $2.700 en Xbox, $2.800 en Play Werner, $14.000 en Xbox, $13.000 en Play Y por último Coutinho, $14.000 en Xbox y $14.750 en Play Y con esto completamos el SBC Así que déjenme su like, comenten y suscribanse para si están viendo más videos Gente, no olvídense en Twitter que está en la descripción Y vengan a buscarme a Twitch como BizGuard y hasta el próximo video